¡Ah! ¡Estamos perdidos! Siempre nos abatonan. ¡Ah, lotería! Es hora de enseñarles algo. Esto no les va a gustar. ¡Qué regalo! Tú y yo a Zora. ¡Corre! ¡Rápido, rápido! ¡Corre! ¡Quítate ahí! ¡Escucha! ¡Me quiere a mí, no a ti! ¡Vete! ¡Corre! ¡No escaparás, chico! ¡Corre! ¡Me encanta ver tus insignificantes patas de insecto tratando de correr! ¡Corre! ¡No trabajes para nosotros, muchacho! ¡No trabajes para nosotros, muchacho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lanco Decepticon! ¡Tienes que salvar a Zon! ¿Qué está haciendo? ¡Espero que resulte! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¡Libérame! ¡Con el cuchillo! ¡Toma el cuchillo! ¡Sí, sí! ¡Sin el cuchillo! ¡La bomba va a explotar! ¡Dios! ¡La bomba va a explotar! ¡Toma, suro humana! ¡En 30 segundos va a explotar! ¿Cuál bomba? ¿No ves esa bomba? ¡Córtala! ¡Córtala! ¡La tengo! ¿Cuánto nos queda? ¡Los voy a partear! ¡Córtala! 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 ¡No! ¡La voy a matar! ¡Está muerto! ¡No!